Creo que en unos 10, tal vez 20 años puede aportar a la economía colombiana desde otro punto de vista. Aprenderemos mucho de Alemania, de las culturas, de las personas y sería bueno traer eso. Desde el primer momento, desde el momento cero, ellos llaman, han llamado el cómo vamos, el para cuándo es el viaje, el qué les hace falta, cómo van con el estudio, qué has aprendido. Todo esto es tan grato, el compensar. Sabe ser persona, sabe cuáles son las necesidades que uno pasa. Entonces, sí es muy grato tener una agencia como compensar que lo esté llevando a uno de la mano. Yo quería ser cirujano, pero no se pudo por las solvencias económicas que teníamos. Le agarré el gusto a la electricidad, al tema de cables, al tema de motores, a todo esto y, pues, logré graduarme. Compensar es una muy buena agencia. Yo no sabía que existía esta agencia transnacional. Ellos fueron los primeros, pues, que dieron ese paso, que abrieron puertas, pues, al mercado laboral extranjero. Yo soy un chico humilde de Ciudad Bolívar. Era bastante duro solventar estas necesidades, ¿no? Como la comida, como el arriendo. Cada día existe un reto para todos, un reto muy difícil y ese reto hay que superarlo con valentía, con gallardía, con mucha fe en uno mismo. Si se tiene fe en uno mismo, se logra lo que se quiere. En unos 10, tal vez 20 años, puede aportar a la economía colombiana desde otro punto de vista, el punto de vista europeo, donde se sabe que ellos son muchísimo más avanzados en cuestiones fotovoltaicas, estas energías renovables. Creo que va a ser un logro muy importante para mí el ayudar a Colombia a crear unas energías acá, no depender tanto del carbón, sino ayudar más bien al planeta, a Colombia en sí. Una bendición, porque imagínense que nosotros no pudimos darle una universidad a mis hijos, y ellos estudiaron en el SENA y pues esto es una bendición para ellos, para que ellos salgan adelante y tener esta oportunidad tan grande que le dio compensa, y pues mi Dios es grande para uno, como padre de ver trunjar a sus hijos. Hola a todos, mi nombre es Primer Fuentes, yo estoy en el November de Alemania en Alemania, yo estoy muy feliz, gracias a la comprensión de la Vonovia, hoy estoy aquí. Yo trabajo como ejecutor de una empresa de inmobiliar, llamada Vonovia. Como decía, en el momento en la vida, soy con dos colombianos de hamburgues. Yo aprendí a la lengua de alemán, y lo logré también el nivel de alemán, y así un lenguaje de la electricidad de certificación. Gracias a Colombia y también a los colombianos. CC por Antarctica Films Argentina